Registro para la obtención del certificado en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ingresa a la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores www.cnvv.gov.mx Ahí vea la sección de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, obtención del certificado. Una vez que estés en esta parte, ingresa en el link de inicio del proceso de certificación. Ahí solicita el número de folio de usuario y contraseña. Para ello deberás ingresar tu nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno, tu RFC, tu CURP, tu correo electrónico y confirmar este. Tu teléfono con clavelada y eventualmente tu extensión. Después, deberás llenar el CAPTCHA y posteriormente dar clic en aceptar. Habrás enviado la solicitud exitosamente. Una vez que esto suceda, te enviaremos una clave de usuario y una clave de activación. Con estas deberás activar tu cuenta. Ingresa tu clave de activación e inmediatamente después, por motivos de seguridad, deberás establecer una contraseña, que deberá tener 8 caracteres como mínimo y máximo 15, minúsculas, mayúsculas y números. Activa tu cuenta. Una vez que tengas esto, ingresa tu folio de usuario y contraseña. Ahora sí, estás listo para empezar. En el menú principal encontrarás generar solicitud de certificación. Aquí llenarás el estado donde llevarás a cabo la prueba y la sede. Registrarás el evento. Deberás indicar si tienes nivel máximo de estudios y aquí comenzarás a llenar los diferentes espacios que te pide el formulario. Nombre o razón social. Calle. Número exterior. E interior. Código postal. Colonia, delegación o municipio. Puesto. Periodo en el que colaboraste en el mismo. Nombre completo del jefe inmediato anterior. La clave LADA. Números telefónicos. Corro electrónico. Y eventualmente desarrolla las actividades que desempeñaste en este puesto. Por último, selecciona guardar y almacenar la información. Después de esto, viene la etapa de descargar y firmar los siguientes formatos y documentos que deberás enviar. Estos consisten en la carta bajo protesta de decir verdad, el consentimiento para la publicación de datos, la aceptación de notificaciones y la solicitud de obtención del certificado. Estás listo para enviar tu solicitud. En el menú principal deberás seguir el paso 2, el cual consiste en adjuntar estos documentos. Comprobante de pago, comprobante de estudios, identificación oficial y reporte de crédito. Podrás enviar tu solicitud de obtención del certificado. Una vez que esto suceda, la comisión te enviará el acuse de recepción a tu buzón de notificaciones y seguimiento, indicando la información del examen. La Comisión Nacional Bancaria de Valores agradece tu atención.